La mejor música De llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo necesito que me ayudes Si te olvides lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termines Nuestro amor Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Aquellos días Aquellos días Que rezaba De rodillas Mis amigos Se reían Mis amigos Se reían Se reían Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Te pido Que no termines Ave María Es todo lo que tengo Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María